Hola amigos, esto es Viajando con Wilbur, invitándoles para hacer un turismo arqueológico. Estoy muy cerca del Cerro Catacho, en donde podemos encontrar piedras muy inmensas con varias figuras. Así son las figuras como osomorfas o antropomorfas, y otras rayas y puntos que existen, los rayados sobre estas piedras. Quiero invitar a todos los amigos, que Morona, Santiago tiene esta riqueza arqueológica. Esto es un campo ceremonial, esto es una civilización posiblemente que existió aquí en Morona, Santiago hace más de 3.000 años. Invito a todos, desde el exterior hasta lo nacional, para hacer presencia turísticamente a este lugar. Viajando con Wilbur, para ustedes desde Morona, Santiago, Ecuador.